El Orense B sigue centrando la atención del fútbol orenzano. Sin nada en juego para Orense y Barbadas y con Barco y Melias, anclados en la categoría y descendidos respectivamente, es el filial el que se la juega en las dos últimas jornadas de Liga. El equipo entrenado por Manel juega contra la calculadora, pero depende de sí mismo y llega en buen momento de juego y resultados. Pendiente de lo que decida Luisito con los canteranos que todavía juegan con el primer equipo, pero capaz de tutear la pasada jornada a un candidato al ascenso como el Alin. Pana a cinco minutos del final neutralizó el tanto de Dani Méndez y puso el 1-1 definitivo. Completaron la jornada la victoria del Barco ante el Portonovo por la mínima y la derrota del Melias ante el Ribadumia por tres goles a uno.